Hola guapo Espera, 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 espera Ahora tú te estarás preguntando que por qué coño no está la cámara y no hay ningún sólido y no hay nada Pues te lo voy a explicar, soy un poco subnormal Y he perdido el audio Entonces os estoy enseñando esta puta mierda Para que os riáis un poco y ya está Pero la movida es que he perdido muy poquito Entonces va a parecer que ya he jugado un rato En la grabación que os voy a enseñar ahora Pero han sido solo 6 o 7 minutos Así que nada, eso Venga, hasta luego, quiero mucho Bueno chavales Hemos tenido un problema con la cámara Pero vamos a seguir, estábamos aquí otra vez Recordad que nos han matado Porque somos muy guays Está el tío, no, vale, vamos a correr Activa las dos manos de gas y el interruptor principal para reiniciar el generador Vale Nuestro amigo, no sabemos dónde está Vamos a seguir la ruta que hemos hecho antes Que hemos venido por aquí Más gente colgada y tal Vale Por aquí es por donde está nuestro amigo He oído un ruido y no me ha molado nada Vale, vamos a activar esto Y nos vamos a agachar Aquí Y voy a quitar la cámara Y voy a quitar la cámara Aunque dé mucho miedo así Vale, ¿dónde está? Ya viene Que viene, que viene ¡Eh! 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 ¡Mira! 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 Que miedo cuando se ha agachado antes Tío No, no se va a agachar De hecho Ahora Ahora dirá que de fantasmas ¿Verdad? No había ningún lindo gatito Anda, va Espérate un poquito No, porque te se puede pasar Vale Uno está puesto Ahora igual lo mejor es Dar la vuelta De hecho ¡Hola! El tío está cagado, eh Sí, sí Y yo también ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Ch, ch, ch! Está dando una vuelta Está dándose una vueltecita De tranquis Una vueltecita de tranquis De reconocimiento Por favor, no entres aquí, eh Te lo suplico por lo que más quieras ¿Lo oyes? No entres, eh Te cerraré la puerta a los morros ¡No! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! Ya estamos otra vez como antes ¡Salta, hijo de puta! ¡Me cago en su puta madre! Vete, vete, vete Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Cierra, cierra aquí, cierra aquí Vale Vamos a dar una vuelta por aquí arriba Vámonos Hostia, pero es que aquí han quitado la luz también Pero a ver si encontramos alguna pila o algo ¿Hay algo ahí? ¿Ese es el gordo? Ah, no, pero mira cómo está este Este es el de la silla de ruedas, ese Pero mira cómo está puesto ¿Qué hace puesto así, tío? Hostia, me había parecido que algún cuadro de esos había... ¿Has visto cómo está puesto? Sí ¿Vamos? No, ¿verdad? Vale, pero tienes pila Ah, mira Vamos para abajo, venga Venga, otra vez Venga, chicos Tenemos que conseguirlo No podemos ser tan maricas A ver, porque es que ahora este está todo el rato marechant Digo, mareando No quiero recargar la batería Así veo bien Si no puedes saltar Vale, no veo bien Es que hace ruido igual, tío Ya, yo el otro día me asusté con mi mano también Vale, no está aquí Sí que está, sí que está, sí que está ¿Dónde estás? Es que no se ve nada Aquí haces tú, pero es tú un digital No, ¿por qué te pones la cámara, gilipollas? Tío, es imposible No podemos hacer... ¡No! ¡Uy, que es mi sombra! Es que no sé por qué se me quiere pegar No lo entiendo Y aquí no hay ninguna pila, tío Es que no hay pilas ya ¡Joder! ¿No podemos encender alguna luz o algo? ¡Coño! ¡Eh! Ah, no, es una lata ¡Es una pepsi! Bueno, la de pepsi lo dices tú A ver... Antes de que nos quedemos sin batería Vamos a ver si el tío está por acá No, pero nos oirá ¡Ah, míralo! ¡Qué cansino, tío! ¡Me cago en su puta madre! ¡Pero cómo se puede ser tan cansino! Ya no vamos a poder O sea, o huimos por el otro lado O algo así O ya es que ya no se puede No sé, vamos a intentar huir por el otro lado Si me mata, que me mate Pero es que yo ya no sé... Mierda Vale, a tomar por culo O sea, es que ahora no vemos nada Ya, ya lo sé Ya lo sé que está ahí Pero es que me da igual O sea... ¡Ah! Es que encima no se ve una mierda O sea, a ver dónde me meto, ¿sabes? ¡Ah! No veo nada ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! Vamos a intentarlo por segunda vez O no estás muerto, intentarlo Que sí que estoy muerto ¡Ah! Sí, lo peor es que no podemos estar con la cámara todo el rato, tío O sea... Vamos a ver ¡Viene, viene, viene! Se representative No, no, no Porque no nos ha visto Eso sí nos ve Coño, yo he oído unos golpes Intenta no respirar No, eso es un muerto Nos ha matado, tío Vale, otra vez Venga, venga Vale, a ver Y esos golpes, ¿qué significa? Ah, ha abierto la puerta de al lado, creo Porque se cree que hay alguien en la de al lado Sin más Vamos a esperar a que pase y de la vuelta por aquí ¿Lo va a hacer en algún momento? Esa es la pregunta que me hago Vale, estamos oyendo agua, ¿vale? Míralo Vale, sal Corre, corre, corre Ahora que está en aquella puerta de allá Vale, vamos a esperar Porque ahora da la vuelta Y lo que no sé es para dónde va a ir Esa es la pregunta que todos nos hacemos ¿Verdad, chicos? Venga Sí, se ha metido por este túnel Por esa puerta Que, por cierto, estaba cerrada antes, ¿no? Mierda, me estoy quedando sin batería Vale, vamos a mirar así sin la cámara Pues... no sé Por aquí no hay nadie, ¿no? Espera, primero tenemos que encontrar... Vale, ya sé dónde esconderme Tranquilo Abre, abre, abre Escóndete dentro Eso es Porque ahora seguro que viene el tío Vamos a ir con tranquilidad Vamos a ir con tranquilidad No quiero liarla Vale Dentro de poco vamos a cortar de todas maneras Vale, no... No abras esto Ya sé que estás aquí Y que hay otro gatito Otro fantasma No me toques las pelotas Te reviento la cabeza Vale Míralo Está ahí lo que pasa es que no lo veíamos ¡Ni se te ocurra! A tomar por culo Se nos va la cámara ya ¿Ya se ha ido? Esa es la pregunta que todos nos hacemos Sí Y está afuera No lo sé No sé qué pasará Nos darán un sustaco o cualquier cosa A tomar por culo Tenemos que recargar Vale, chicos Ya hemos avanzado más que antes ¿Vale? Vale, a ver Vamos a ver ¿Dónde está nuestro colega? A ver, a ver Vamos a... Vamos a sumar... ¡Aaah! ¿Me ha visto? Dime que no Y dime que no Y dime que no ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho 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 miedo! ¡Estoy cagado! ¡Estoy cagado! ¡Aaah! ¡Calla! Creo que se ha ido ¿Se ha ido? Vale A ver ¿Dónde estás, hijo de puta? ¡Míralo! Lo estoy viendo Lo he visto Está por allá ¡Míralo! Vale Me da igual que no llegas ahora mismo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Oyes? ¿Dónde está? El tipejo Vamos a esperar A que dé la vuelta Por aquí Pero es que me voy a quedar Sin pilas, ¿eh? Lo que pasa es que Entonces así no le veo Si pasa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que oímos? ¿Vas a pasar o no vas a pasar? ¿Cabrón? Tío, necesito pilas Y no hay pilas aquí tampoco, ¿eh? Joder Ah, vamos a abrir Los otros contenedores A ver si tienen pilas No, es que aquí no se puede Simplemente te escondes O sea, no hay pila que valga Ni nada Y ya nos quedamos sin pilas Chicos Y ya nos va a encontrar Este otra vez ¡Míralo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No te agaches! ¡No! ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Hijo de puta! ¡Corre! ¡Actívalo, actívalo! ¿Dónde está, dónde está? Mierda, no sé dónde está No lo he visto ¡Qué putada! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Esto es nuevo? O no O es el mismo sitio de siempre No, no es el mismo sitio de siempre Pero vamos a cerrar aquí ¿Nos podemos esconder? Sí Vale, 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 vale Estamos en otro sitio, chicos Vale Necesitamos... ¡Oh, Dios mío! ¡No! Está aquí Y no tenemos pilas ¡Ay, señor! Mira, una cabeza de un muerto ¿Ves? No te agaches No te agaches No te agaches Estoy más perdido que marco en el día de la madre ahora mismo ¿Qué es esto? Sí, pero ahora hay que encerrarse en algún sitio Y yo aquí no sé ahora mismo Dónde meterme Porque no veo ningún sitio para esconderme ahora mismo Y nos van a asustar Vale, aquí nos podemos esconder Es que va a venir seguro No sé a dónde has estado antes No tengo ni idea de dónde estoy Pero ya lo hemos hecho todo, ¿no? Es que no sé si es en el mismo sitio donde estoy No, 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 no No Hombre, ¿no lo podría activar ahora otra vez? No Era una palanca, lo otro era un botón Vale, vale Hasta luego, hijo de puta Vale, ya casi lo tenemos, ¿eh? Ya casi lo tenemos Nada, volver al sitio ese, ¿no? Sí, es el generador y los dos pumps Lo hemos hecho los dos Ahora solo hay que volver al lugar donde estábamos Y apretar el botón Pero claro Sin pilas, tú me dirás Pues uno setenta y cuatro aproximadamente Tú me dirás ¡Una pila! Estamos salvados, chicos Estamos salvados Estamos salvados Vale Eh... Sí, aquí te puedes ocultar Pero no hay pilas que valgan Vale, vale Nada, da igual Vale, a ver Unas y otras sillas de ruedas, tío Estoy de las sillas de ruedas hasta los mismísimos Vale, yo no sé esto No sé qué es Quiero decir No entiendo nada ¡Eh! Ahí hay otra cosa Son más latas Me cago en la puta Vale, a ver Estará por aquí El cabrón este Vale, no ¡Chis! ¿Dónde están? ¿Dónde están las casillas? ¡No! ¡Joder! ¿Qué ha pasado? No sé, pero no oigo nada ¿Con qué te has golpeado? ¡Hijo de puta! ¿Eres tonto? ¿Te has golpeado tú solo? ¿Me cago en su puta madre? Ha abierto otra Ha abierto otra de estas ¿Qué ha pasado? Ese golpe no lo entiendo Ha sido un bug ¡Qué flipas! Vale, tenemos media batería Se ha ido ya, ¿no? Sí Espera, porque oigo pasos ¿Seguimos oyendo pasos? Vale, ya se va Vale, esto lo diremos en dos seguramente Este gameplay ¿Vale? ¿Ya se ha ido? No, ya está Vale, vamos a ver Con calma, chicos Vamos a ir con muchísima ¡Ah! Escóndete otra vez Escóndete otra vez Pero intenta no reventarte la cabeza cuando cierres ¡Gilipollas! Es que así no se puede, tío O sea, si va a estar todo el rato mareándome El subnormal este, tío Vamos a dejarlo aquí de momento, chicos Yo voy a seguir jugando Y lo dividiremos en dos ¿Vale? ¡Os quiero mucho! ¡Adiós! Perdón, ya, sí No, ya está Gracias.